Ya se había hecho una visita, se había abortado el proceso, esta es la segunda y ahora esperamos que el proceso no sea aborto, lo que queremos decir es que ustedes cumplen las condiciones y deben hacer todo el proceso de autoevaluación y todo lo que ya hemos discutido, pero si hay unos puntos donde hay que hacer énfasis bastante delicados. El primero es la estructura de la planta profesoral, tal como está establecida actualmente. Realmente yo creo que eso tiene, y sé lo difícil y sé que no es trivial y que tiene dificultades, pero una estructura en la cual solamente el 20%, menos del 20%, no tengo los cálculos exactos, pero pueden tomarlo muy agroso, menos del 20% son de planta, para una universidad con 9 mil estudiantes, también eso es, 9 mil estudiantes, y donde la gran mayoría están en lo que llaman ocasionales, que significan contratos que ahora nos damos cuenta que no son de 10 meses, son de 8 o semestre, pues es algo que tendría que repensarse realmente bien la institución. Ese es un punto, pero central, central. Se notan los problemas de una estructura de esas en cuestiones tan simples como lo comentó algún estudiante, dirección de un proyecto de grado, donde el que dirige es un profesor de hora, ¿cómo es? ocasional, y lleva un año sin que pueda reunirse, porque la otra persona no, pues está contratada, no le ponen interés o lo que sea. Pero eso realmente tiene una incidencia muy directa sobre la calidad. Me han dicho eso, es vital y tienen que repensar realmente cómo se puede revertir eso, qué correctivos hay que hacerlos. Tal vez en lo de la formación de profesores sí realmente se ha hecho un esfuerzo muy grande y lo reconocemos, eso se ha mejorado, pero yo creo que tienen que atacarse ese punto. Lo mismo habría que repensarse en lo de hora cátedra, que son necesarios, por supuesto, pero no puede ser un número tan... o sea, es mayoritario. O sea, una universidad de más de 9.000 estudiantes con un cuerpo profesoral de eso tiene dificultades, y ustedes yo creo que lo saben. El otro punto tiene que ver, y eso también yo creo que ustedes lo reconocen muy bien, y el artículo que veníamos decía tiene mérito de hacer lo que hacen con una planta física al momento, y hay que tener presente lo siguiente, se acredita lo que hay, no futuros. O sea, el futuro es un plan de desarrollo para mejorar, pero se acredita lo que hay. Pues la planta física sí realmente está muy, muy restringida, eso para el número de estudiantes. Pues uno, ahorita pasamos ahí para la biblioteca, también tiene mucho mérito, o sea, ahí el que se levante de un asiento no encuentra puesto, porque lo ocupa, están en el piso. No sé qué tan cierto será de los estudiantes que dijeron que recibían clases en el piso, no sé qué tan cierto será, pero aparentemente la posición de aulas y espacios es una cosa que pues hay que mirar cómo se soluciona. Pues vimos ahí el proyecto del nuevo campus, pero eso es también futuro, no actual, o sea, lo que hay es una maqueta, creo entender, o sea, y entendemos que como lo dijo el señor rector, eso no es una cosa que se hace chasqueando los dedos, aún teniendo la plata, porque usted puede tener el dinero y el pot, pat, todo eso comienza a complicar la cosa. Además de que hay otro problema de desplazarse a la parte norte de la ciudad, puede causar también problemas serios de, digamos, de desplazamiento de un número de estudiantes, más del que hay en esta ciudad. Pero bueno, ese es otro punto que hay que atacar muy seriamente. Espacios para oficinas de profesores, por casualidad entramos a mirar, pues es que realmente no hay una, no hay un, no estamos diciendo que haya oficinas para profesores, pero un cúbico donde un profesor pueda, en unas condiciones adecuadas, pues atender a los estudiantes y trabajar, y no visitamos la parte de laboratorios, pero ese también es un punto que tienen que aclarar. O sea, cuando hay un espacio muy pequeño con siete personas, como dijeron, o como vimos, pues un profesor no puede atender, no puede, eso, sabemos que es difícil porque el espacio está muy reducido, está muy encerrado. Respecto, digamos, a la forma como se hizo toda esta visita, pues sí tenemos críticas serias a esto. O sea, uno espera, era lo que esperábamos a que nos pudiéramos reunir con un grupo significativo de profesores y frentearlos. Realmente fue muy, muy reducido, pues de hecho el espacio se hizo acá, y acá pues la mayoría de los profesores que asistieron eran los profesores, ¿cómo es? Ocasionales. Ocasionales, había un par de tiempo completo, pero no. Lo mismo con los estudiantes, o sea, no se puede en una visita, digamos, de pares, tener una situación como esa, o sea, que hay que corregirlas, o sea, tomar todas las medidas para que eso sea masivo, o sea, que la gente esté ahí. Bueno, lo de los egresados fue similar y lo del sector externo, pues, fue uno. Sabemos que es complicado y hay que hacer mucho trabajo para que eso sea realmente representativo, porque da muy mala visión esa de que realmente la gente no esté... Nosotros entendemos que, digamos, citar al sector externo es complicado, eso no es sencillo, pero hay que tomarse los tiempos y asegurarse de que eso se dé. Yo, digamos, esos son los puntos, pues, discutimos un poco con Carl, pero no sé. Esa es la central, central, estructura, infraestructura, planta profesional. Y la infraestructura pasa también un poco por la parte informática, que ahora dicen que no están conectados, que volaron el servidor, o que no sé qué. Pero eso también es vital ahora. La parte de acceso a bases de datos, los que tienen son bases de datos de acceso gratuito. Sí, lo hable, pero no suficiente. Ustedes son una universidad centrada en educación y pedagogía. Tendrían que ser foco o centro de toda la parte de información pedagógica en el mundo y proveerla a todo el país. Y sé que eso es caro, que eso es complicado y que no aparece. Pero lo que nos dijo la directora de la biblioteca es que las bases de datos se cancelaron unos años atrás y que ahora solamente tienen, los de bases de datos de acceso, es caro, eso es complicado, pero es que todo esto es caro, o sea, todo eso implica inversiones. Y hay que hacerle todo el esfuerzo. Por último, para darle la palabra a Carl, Tengo la impresión de que es muy loable lo que hacen, abriéndose a muchas cosas, pero hay que ser cuidadosos cuando se abren a comunidades. Si no se tienen los recursos para sostener eso con calidad, o si los recursos que hay, los escasos recursos de acá, se usan para abrir más y más programas y más y más cuestiones, entonces eso lleva directamente a un detrimento de lo poco que se ha construido. Hay que asegurarse de tal manera que esos programas que lo demanda el país tengan el soporte de sostenibilidad a largo plazo. Si no, con toda la pena, es mejor decir un no, no podemos, vengan y nos miran. Pretendemos que todo este proceso les ayude a tomar esas decisiones, a que se miren en detalle esas decisiones y lo puedan presentar, porque nosotros hablando con Carl, esta es la Universidad Pedagógica Nacional, tendría que tener la misma relevancia, a Carl dijo que más, yo le dije que igual, a la Nacional. O sea, tienen 10 mil estudiantes, ¿cuál es el presupuesto? 100 mil millones para 10 mil estudiantes. O sea, hay un trabajo político, de lobby, de como quiera, ahora hay que aprovechar un poco la oportunidad que se está hablando un poco de educación y de mejores licenciados, hay que buscar cómo, porque se requiere más presupuesto, le comenté cuánto sería lo que se requiere un poco como para reflotar, pero si siguen creciendo, abriendo, no van a reflotar, se van a ir como el buzo con salvavidas de plomo, hay que ser cuidadosos con eso. Por demás, yo no tengo más que decir que es muy meritorio lo que hacen en las condiciones como las vimos que están. O sea, tienen un cuerpo de profesores, por lo menos varios de los que mencionaron, se les ve realmente el compromiso. Eso hay que rescatarlo, y eso hay que incentivarlo y promoverlo. Pero no quiero hablar más tarde. Pues a ver, yo creo que Pedro Romero, absolutamente nada. No, sí. Hay otras cosas que no son tan centrales. De verdad que lo que hemos hablado con Pedro, la planta profesores y la infraestructura física y tecnológica, tiene a ustedes en una camisa de fuerza. Y yo creo que se vuelve central el papel de la oficina de planeación y el equipo de rectoría para planificar muy bien qué viene a futuro, porque en muchas de las charlas oímos ideas de nuevos programas. Manejen eso con mucho cuidado. Yo creo que ustedes están realmente... Debe haber, por supuesto, todo tipo de presiones para que se abran más cosas. El país necesita más cosas, por eso es indudable. Pero llega un momento en que ustedes tienen que preguntarse sobre el tema de, bueno, más cosas o lo que tenemos con calidad, con mucha calidad. Yo creo que la segunda opción es una base más firme a futuro, realmente. Hace falta un esfuerzo grande de sistematizar la información y hacer que la gente la tenga en la cabeza. Digamos, unas preguntas claves de nivel de formación de profesores o de escalafonamiento, etcétera. Eso mucha gente lo debería tener muy en la cabeza. Sin embargo, hay que decir, y esto lo vimos tanto con directivas como con profesores y como con estudiantes, incluso aunque el grupo era pequeño, casi todos venían de psicología y pedagogía. Yo diría que era un 80%. Pero hay una cosa muy valiosa que ustedes tienen allí y es que todos valoran el esfuerzo de autodevaluación que ha hecho la universidad en los últimos años. Lo valoran y lo ven como algo muy positivo. Y esa es la mejor carta que ustedes tienen para iniciar el proceso de acreditación institucional. Este proceso se puede volver en algo realmente importante dadas las limitaciones que ustedes tienen y los problemas que tienen, pero también las oportunidades y también lo bueno que han construido. Hay cosas menores, como les dije, pero tendremos que ver nuestras notas para pasar sobre ellas y mencionárselos a ustedes en la comunicación que les llegue del CNA. Surgieron temas de formación de idiomas que los estudiantes sienten que debe ser mucho más fuerte. Esa también es una gran oportunidad. Ustedes tienen un estudiantado que es consciente de la importancia de una segunda lengua. El tema de las bases de datos es muy, muy importante. El bilingüismo de los profesores, sin el cual el bilingüismo de los estudiantes es más difícil, digamos. Temas como esos que ya son pequeños, pero los centros son... Lo medular es claramente lo que ha mencionado Pedro. De todas maneras, se nota mucho compromiso institucional con esto. Eso ya es un gran porcentaje del éxito. Y también, pues, yo no conozco... Conozco muy marginalmente lo que se ha hecho en la historia de la educación y en las revistas de pedagogía, etcétera, y lo admiro mucho. Y cuando uno conoce las condiciones en las cuales ustedes están trabajando, lo admira más. Sí, creo que faltó en la información algo que tenía que ver con lo de investigación. El documento. El documento realmente que nos mandaron de condiciones iniciales no hace énfasis en ese punto, o hace un listado de grupos, 167 grupos. 167 grupos. Y tal como me lo presentaron, que no es cierto, que no es cierto, sí. Tendrían que optar por una política de concentración y fortalecimiento, no una política de mucho, de dispersión. Nosotros nos basamos y usamos eso para las acreditaciones de varios de los programas de algunos clasificaciones de conciencias anteriores, pero la información que se tiene no reflejó eso de la clasificación como un indicativo, no como la única. Nos indicaron una cifra, creo que no la diste, o quién, el de planeación, de lo que se estaba invirtiendo. Me pareció un número razonablemente decente, cerca de 10 mil millones, 11 mil millones en la parte de investigación. Pero eso, señores, se tiene que reflejar directamente en resultados. Porque es una inversión alta. O sea, la cantidad de productos que tendrían que salir de eso con esa inversión tendría que ser mucho mayor que la que aparentemente hay. Y no puedo decir más porque no la he mirado bien en detalle. Pero los padres sí la van a mirar bien en detalle. Probablemente se va a requerir realmente una cuestión de seguimiento un poco más a lo que se invierte en eso y el producto que sale. Uso, por ejemplo, algo que mencionaron. La universidad está apoyando salidas, presentaciones de congresos y cosas de esas. Señores, eso es una política sana siempre y cuando quede algo. Lo que yo llamo negro sobre blanco. No se puede simplemente apoyar a alguien que va a poner un póster y se acabó el póster y se acabó la cosa porque eso no quedó en nada. Tienen que apoyar eventos donde quede algo sometido a la crítica internacional. Eso inmediatamente da un efecto de que ok, entonces vamos ahora a ir a las cosas donde realmente tengan un cierto nivel y esté bien organizado para que se pueda hacer eso. Y los productos comienzan a aparecer. Eso es magia. Entonces, si alguien se compromete a ir a una de esas tiene que mostrarle a ustedes esto es lo que voy a presentar. Esto lo van a publicar, lo van a presentar en tal revista que se lo acepten o no es algo que ustedes no tienen a hacer nada pero que lo presentó sí. Y con muy buena probabilidad con una cierta dinámica eso sale. Esas son políticas que conducen inmediatamente a que aparezcan productos. Y el que no cumpla señor gracias pero la próxima vez mire usted no nos cumplió. Eso se genera. Esa es una política que está implementando usted lo hace la Universidad Antio que lo hace la Universidad del Valle lo hace evita la dispersión a un poconón de eventos que hay muchos en el mundo que no producen nada pero nada que es muy bonita la reunión pone el poster y la 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 y eso vale. Entonces concentran a reuniones realmente serias y hay pocas y son exigentes son reuniones donde usted manda y primero le evalúan vale la pena o no vale la pena y eso ya es un factor de calidad no vimos lo de investigación en detalle pero eso es una sugerencia la otra parte que tampoco vimos en detalle es que hay tantas cosas revistas aparentemente tienen unas buenas revistas en la educación bueno vi varias muchas tal vez muchas también tienen que mirar eso realmente si esa política es sostenible por costos distribución contribuciones externas a la universidad y nivel de la revista o sea tendrían que hacer una evaluación muy clara de realmente si vale la pena incentivar a que se publiquen las revistas internas o más bien a que se mande a revistas ya posicionadas por fuera y tener unas cuantas que si es necesario donde haya contribuciones externas que eso sube las pero eso no lo miré en detalle pero yo creo que hay que repensar realmente a cuantas porque el problema no es editar una revista la número uno volumen uno eso está lleno usted puede decir de eso sostenerla y mantener la calidad eso es lo que es realmente complicado y los costos son enormes y los costos lagos de distribución son mucho más en aumento entonces el resultado neto es que muchas universidades están cajas o bodegas completas de revistas que no se pudieron distribuir por físico o costo o sea eso también tendrían que mirar lo que es un costo alto que tiene un resultado realmente bajo y esas revistas se quedan sin indexación no las mira nadie no las referencian no tiene la visibilidad que debe tener una universidad de estas cosas que vimos que están incentivando muy bien es lo de movilidad eso también está bastante bueno no es barato es costoso es difícil pero hay que incentivar la página web o sea les hemos recomendado que todo este proceso esté vía web y crear una política de los estudiantes de que la página web se mira tanto como el facebook difícil pero hay que hacerlo de tal manera que las cosas se están moviendo eso ya son digamos sugerencias no tienen que ver con eso para lo que es una universidad con una cierta visibilidad bueno no sé de parte de ustedes yo creo que reiterarles el agradecimiento por el tiempo que nos han dedicado sin lugar a dudas en los aspectos críticos yo creo que somos conscientes de ellos y el hecho de que desde fuera se nos lo recuerde yo creo que nos permite contar con un elemento adicional para toda la gestión que hay que realizar y para lograr el compromiso del consejo superior en relación con este proceso que es muy importante en la medida en que él es el último el que va a autorizar presupuestos ampliación de plantas de profesores y va a poder incorporar eso en la perspectiva del nuevo plan de desarrollo yo creo que en eso mal haríamos nosotros en entrar a justificar esa situación cuando de hecho incluso la hemos venido también poniendo de presente en distintos escenarios yo creo que tomaremos atenta nota a las recomendaciones para ver como durante el mismo proceso de autoevaluación logramos mejoras sustantivas en algunos aspectos críticos parte de los recursos que de este año se van a destinar entre otras cosas a atender y aspectos muy puntuales de los que se han señalado el tema de bases de datos de fortalecimiento del acceso a la biblioteca en virtud de que no podemos construir en este momento una gigantesca biblioteca pero si podemos proporcionarle a la comunidad de estudiantes y de investigadores mejores posibilidades de acceso a bibliotecas virtuales y demás en eso creo que que estamos totalmente comprometidos se van a realizar algunas inversiones en el corto plazo para mejorar de manera realmente remedial no definitiva nosotros somos conscientes que el tema de planta física es un tema que su solución definitiva está a largo plazo pero sin lugar a dudas con con todo lo que genera este proceso sus observaciones y las de en caso que se dé el proceso en términos de visita de padres nos va a servir para ayudar a consolidar esa política y lograr el compromiso del gobierno nacional yo creo que en eso estamos totalmente coincidentes y es que hemos hecho entre otras cosas grandes esfuerzos para que se nos escuche y la universidad salga de un bueno por un lado de nuestra cilina a la que ella misma se sometió eso no es gratuito el que no se le reconozca como debería tiene que ver también con dinámicas institucionales pero por otro lado el que entre a ser debidamente reconocida y apoyada pues por el gobierno nacional y tú le gestas a una universidad nacional en donde en este momento de esos 100 mil millones de pesos el 57% lo entrega el estado el resto es gestión de recursos propios este año tuvimos entre otras cosas un incremento sustantivo de ese presupuesto se incrementó con respecto al año pasado entre el 25 y el 30% no, no, pero de lo que se le dio ahora a las empresas públicas ¿cuánto? el 2.6% ¿no más? solamente el 2.6% o sea, eso fueron que como 3.900 millones sí, el 1.850 millones de créditos sí además es que es que por recursos cree este año ingresaron mucho menos un 40% menos de lo que estaba inicialmente previsto en términos de recaudo el recaudo fuerte se va a hacer el año entrante y en el 2015 ¿y lo de la estampilla es un punto central? sí, estaba entre otras cosas haciendo parte de las gestiones ahorita por la tarde para efectos si estamos en esa pues eso es una carrera contra el tiempo en este momento para la universidad el hacer efectiva la ley con el recaudo en el distrito muy bien sí eso sería agujito bueno, no sé si algún otro comentario yo creo que esperamos tenerlos por aquí un poquito más adelante para para poder dar entre otras cosas sí lo que la universidad está haciendo estamos en un proceso de revisión de las políticas de investigaciones en donde muchas de las observaciones que se hicieron se han contemplado porque somos conscientes de que no es el número de grupos lo que le da razón a la importancia que se refiere a la investigación sino a la calidad de los productos y de las prácticas de investigación igualmente con el tema de la política editorial por supuesto que las revistas tradicionales de la universidad son revistas que llevan 10, 20 el caso de la revista colombiana de educación es una revista con casi 40 años pero tenemos que actualizar la propuesta editorial para incluso lograr que lo que produce la universidad y los artículos de investigadores internacionales que publican en nuestras revistas llegue a un mayor número de personas con una clara política de acceso gratuito porque también entendemos que como institución pública con recursos públicos y por la naturaleza de la población en la que estamos dirigidas debemos asegurar que ese acceso sea gratuito yo creo que en cada uno de los campos hemos tomado atenta nota el tema de los profesores por supuesto que es un tema que somos conscientes y vamos yo creo que esta es una oportunidad entre otras cosas para que lo que tenemos previsto agendar en el Consejo Superior incremento de planta lo podamos programar de una manera además escalonada porque ¿cuándo tienen esa reunión con el Consejo Superior? nosotros tenemos prevista presentación de plan de desarrollo hacia 25 de octubre para que nosotros llegara antes si sería muy importante pero no alcanza pero igual podemos en el momento de discusión de presupuesto podemos mencionar no yo he tomado aquí atenta nota eso si suelo ser muy incisivo pero por supuesto que el documento va a ser muy importante y va a ser muy bien recibido nos venimos creo que 24 y 25 24 y 25 y entonces el concepto les llegaría a ustedes la semana después bueno pero no eso es un momento es exactamente el 25 es exactamente el 25 si si está previsto por agente entonces vamos a intentar que podemos mandar el 24 ok si lo pueden presentar por supuesto que para nosotros va a ser un apoyo muy importante si se podría complementar algún tipo de dato pues yo creo que no sé señor rector si nosotros estaríamos como en disposición también porque usted decía que hay alguna información que faltó no 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 eso no afecta esto no afecta este proceso para la ya para el proceso con los pares para eso hemos previsto la conformación no sé si se alcanzó a presentar algo de nuestro sistema inicial de información no integrado sino un sistema de información integrado porque somos conscientes de las de las falencias que tenemos en eso pero ya también hemos venido avanzando en este tema y no estaremos yo creo que lo primero es que vamos a hacer una comunicación a la comunidad de la visita muy muy amplia porque además pues esto tiene un carácter simbólico en relación con el proceso de población muy importante gracias pues la verdad desde el juramento de la calidad donde también todos dependientes a los presentes a mí no nos queda más que felicitar a nuestros honorables consejeros de la calidad la verdad esa mirada panorámica que tuvieron de la universidad y ese clima de confianza que generaron para lograr captar todas las posibles propuestas de mejora que se pueden llevar desde los diferentes proyectos de la universidad y eso es toda una prioridad también para nosotros de la calidad como podemos de alguna manera también realizar procesos de autohabraza entre algunos colectivos con una mirada obviamente en casa de ellos unas cuestiones más y también el reconocimiento que ustedes hacen a los esfuerzos que día a día la universidad hace por mejorar y en este instante punto vale la pena la pregunta inicial ¿por qué si ustedes iniciaron desde el 2007? ¿por qué hasta ahora quieren? ¿por qué te vale la pena decirlo? yo soy una profesora de plantas que llevo aquí también muchos años llevo dos años y la verdad tengo que decirlo el actual gobierno universitario decidió abrir las banderas de la calidad y eso ustedes lo captaron y eso es muy importante entonces ustedes me dieron esta mirada que les permitió identificar respecto a que nos hacen en este momento muy fuertes para emprender un trabajo tan complejo pero tan interesante como es el de la de la nación ¿me le adelantaron el vuelo? no tengo que ir al aeropuerto ahora 6 estamos a tiempo es que con este tráfico de Bogotá es impredecible bueno y bueno fue un placer haber estado acá y espero no ser la última vez y otra parte importante el CNA se debe a las instituciones nosotros trabajamos por ustedes o sea cualquier cosa nosotros estamos dispuestos a reaccionar en un sentido positivo nosotros ni somos fiscales ni contadores somos colegas que entendemos bien creo entendemos bien la problemática nacional o sea no es la idea de que eso es todo tajante o que eso tiene que si se pasó un día no es todo bastante flexible o sí mismo bueno creo que sí tenemos a bien Gracias por ver el video.